Gracias por aceptar esta invitación, donde el propósito es de conectarnos de corazón a corazón, de mente a mente, convocar a todas esas almas que tienen un propósito superior de vida, que se sienten insatisfechos y en algunos momentos con un profundo dolor de ver el planeta por las formas como se está viviendo y en este tiempo en especial, en este tiempo donde estamos viviendo al límite un ciclo más, un momento más en la historia de la humanidad, muy crítico, donde confluyen situaciones extremas como una posible guerra nuclear, una posible crisis económica profunda, global, una crisis profunda, ecológica, crisis profunda de valores, de orden. Momentos complejos a lo largo de la historia de esta escuela del planeta hemos tenido diferentes etapas y ciclos con la ley del péndulo, unas veces prevalece la luz, otras veces prevalece la oscuridad. En este momento, un momento crítico donde estamos, repito, en ese borde, en ese límite, quizás por un instante de ira de esos líderes políticos en países claves como Corea del Norte, Rusia, Estados Unidos, entre otros, un momento, un instante donde pierdan el control, el equilibrio y su ego explote, puede llevarlos a una decisión de activar esa guerra atómica con armas de destrucción masiva. Pero esto no es para angustiarnos, ni llenarnos de miedo. Mi propósito hoy es seguir compartiendo nuevas perspectivas para ver las cosas, nuevas perspectivas que nos lleven a dar significados diferentes, y asimismo, desde la esencia de Dios en nuestro corazón, poder actuar de una manera constructiva, positiva. Este es un momento muy importante en la historia de la humanidad, no para dejarnos atrapar del miedo, como quieren los seres de la oscuridad, porque el miedo limita, el miedo engorda el ego, el miedo muchas veces paraliza e impide que la esencia divina se manifieste. Por eso el primer llamado es para comprender que esto es normal en la historia de la humanidad, y no debemos perder el control interior, perder la paz interior, la armonía interior, porque solo cuando estamos centrados en la presencia de la divinidad que se está expresando de manera permanente, podemos pensar con mayor claridad, podemos ver las opciones que tenemos enfrente con mayor claridad y tomar mejores decisiones, tú, yo, todos los seres de luz que estamos encarnados en este planeta. Es el momento de despertar, de activarnos, de ser líderes sociales, es el momento de activarnos para influir positivamente en los demás, para elevar las conciencias de las personas que nos rodean, tú, yo, nosotros, tenemos más poder que los ángeles de Dios. Sí, créeme, en este momento tenemos más poder, inclusive que esos guías espirituales llamados maestros que habitan en los mundos superiores, porque tú y yo estamos encarnados ahora en este planeta. Tenemos la facilidad y el poder de hablar, de que nos vean, de poder transmitir de manera clara, directa, en el mismo lenguaje, en la misma coordenada de tiempo y lugar, transmitir la información que ayude a restablecer el orden, el orden, la luz, el amor, la sabiduría. ¿Cómo está el planeta? El planeta está, ¿cómo lo ves? Prevalece la parte negativa, prevalece la parte positiva. No es más que la sumatoria y el promedio del nivel de conciencia que se está expresando por cada individuo, por cada alma en este momento. Muchos seres de luz encarnados simplemente se quejan de cómo está el planeta, pero realmente, ¿qué están haciendo? En silencio en la casa, así no contribuimos a que el mundo cambie y mejore. Es necesario, a partir de este instante, activarnos, activarnos con mayor poder para seguir expandiendo conciencia y actuar como hermanos mayores de luz y con nuestro propio ejemplo, guiar, enseñar al despertar de la conciencia y a la expansión de la conciencia de los seres que nos rodean. Muy importante en ese propósito, en un lenguaje moderno, sencillo, claro, es el desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo de la inteligencia social, de la inteligencia ecológica, de la inteligencia espiritual. Es así como podemos crecer como individuos y como sociedad. Y en este preciso momento, si queremos cambiar el ambiente y el estado de emergencia que vive el planeta, no es simplemente pidiendo, pidiendo en oración a que los seres de otras dimensiones superiores actúen, a que Dios actúe, etc. No, eso no es suficiente, porque esta es nuestra casa, esta es nuestra escuela. Muchos ahora, con tantos avistamientos de naves en el espacio, dicen, wow, que ojalá llegaran estos hermanos mayores del espacio para que pongan orden en este planeta. De eso no se trata. Nos están despertando para que nosotros mismos asumamos la responsabilidad del poder que tenemos para actuar, para pensar diferente, para sentir de una manera más armónica y restablecer a partir de este preciso instante y que se manifieste durante todo el diario vivir paz interior, armonía interior, alegría, gozo y esa conexión con la divinidad. Y desde ahí podemos elevarnos más en conciencia y así mismo, con el ejemplo, enseñar a otros para que eleven más su vibración y así cambiamos el promedio de energía, de vibración de los seres en el planeta, uno a uno hasta que seamos la mitad más uno manifestándonos plenamente conscientes. Este entonces es un llamado a la acción de los seres de luz encarnados. Antiguamente se le llamaba la hermandad blanca simplemente un grupo de voluntarios de voluntarios que consagran su corazón a la luz, al estudio adquirir sabiduría, experiencia y a irradiar amor sirviendo, sirviendo como ejemplo a otros para salir de todo ese estado negativo de dolor, sufrimiento, odio, rencor pérdida de esperanza y comenzar a vivir en un estado de emociones superiores, armónicas el planeta urge nuestro cambio de comportamiento y en esta meditación guiada vamos ahora a conectarnos en un estado mayor de conciencia en un estado superior de vibración en un estado de plena manifestación de nuestra esencia divina de lo que somos en esencia más pura y perfecta para que desde ese estado superior de conciencia nos conectemos como seres espirituales y comencemos a expandir la luz, el amor y vayamos conectándonos con otros seres en el planeta y fuera de él para seguir activando la luz y para que esa energía se pueda manifestar en un continuo en un eterno presente y vayamos deseando ir progresando día tras día y así ayudar a que este planeta sea mejor gracias por acompañarme a meditar y ahora te invito a cerrar los ojos y a entrar en este delicioso estado de conciencia superior vamos cierra los ojos y comienza a respirar lenta y profundamente mientras te dejas arrullar por esta música agradable respirando rítmicamente escuchando el aire al pasar por la garganta sonido que te relaja profundamente 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 mi voz te acompaña todo mi ser te acompaña y te guía con cada inhalación observa millones de átomos de luz llenando tu cuerpo llenando tu cuerpo de energía vitalidad luz y entre más luz ves en todo tu ser más poderosa es la acción de esta energía superior de esta energía divina para elevar la vibración de todos tus átomos de todas tus células eso es brillante brillante y ves tu cuerpo conformado ahora por millones de átomos de luz porque donde hay luz no hay oscuridad y todo tu ser ahora brilla como ese ser de luz hermoso en el que te quieres convertir y en el que eres realmente en esencia te ves fuerte te ves más grande tu cuerpo espiritual es más grande más luminoso más potente vamos y experimenta este nuevo estado de conciencia viéndote como un ser de dos o tres metros de alto ahora puedes ver como te pones una túnica una túnica que represente la pureza represente un alma pura un alma buena un alma de buen corazón porque en esta meditación vamos a manifestar lo mejor de cada uno vamos a manifestar lo más bello y hermoso de nuestra esencia divina te invito a fluir desde el estado más sublime de tu ser y por eso es importante que te veas vistiendo esa túnica hermosa del ser más bello más puro más dulce más amoroso más sabio eso es y así estás ahora trasladando tu conciencia a una dimensión superior de existencia donde eres el real ser divino manifestándose en plenitud y ahora vas a llevar la energía a un nivel más alto utilizando el poder de la vibración del amor y visualiza como ese corazón puro y hermoso que tienes se transforma en un sol de luz rosa observa como palpita como gira como esa energía poderosa de amor crece crece en tu corazón y mientras sientes y visualizas que crece te invito a que repitas conmigo mentalmente estas afirmaciones poderosas desde el amor vas a repetirlas con intenso amor para que así tu cerebro genere más sustancias bioquímicas potentes que faciliten el cambio de conciencia a un estado superior padre amado te saludo en el día de hoy te invoco con la acción en mi vida te invoco en esta meditación de oración de invocación por el bien de este planeta tierra por el progreso y evolución de las almas encarnadas en este planeta divina presencia de Dios manifiestate en mi siento como tu energía me purifica clarifica mis pensamientos clarifica mis sentimientos clarifica mis acciones yo soy la divina presencia de Dios actuando desde el amor actuando desde la bondad actuando desde la luz y desde la plenitud de la unidad con Dios padre unidos a todos los seres de mayor evolución espiritual que la mía en este planeta y fuera de él en esta dimensión material y en las dimensiones espirituales nos unimos todos fraternalmente conectados por la vibración por el hilo la onda del amor que une a todos los seres de luz en el cosmos entero formando esa gran hermandad blanca esa gran jerarquía de luz y amor todos unidos ahora invocamos a los seres de luz por su asistencia para que ahora pongan sus manos en nuestras cabezas iluminándonos envolviéndonos con su vibración con su energía potente invoco a mi ángel guardián invoco a todos mis ángeles a todos mis guías para que pongan sus manos en mi pongan su energía que me bendice me purifica ahora elevando mi vibración elevando mi energía y ahora te dejo unos instantes para que fluyas libremente en tus oraciones al Padre pidiendo lo que deseas para ti y pidiendo lo que deseas para el planeta ahora siente la conexión puedes verlos sentirlos todos unidos hacemos el llamado y comienza tu oración poderosa porque en estado de meditación es como si pusieras un parlante y tu voz se multiplicara mil veces en potencia y alcance y así puedes llegar muy lejos puedes ser escuchada muy lejos y te pusieras unos audífonos muy sensibles que facilitan escuchar 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 los mensajes que vienen en forma de imágenes sentimientos palabras y así establecer una comunicación fluida hermosa y espiritual vamos comienza tu viaje de imágenes Gracias por ver el video. 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 Tienes más poder para mostrar el camino, el camino de la expansión de conciencia, el camino de luz, de la iluminación, despierta, actúa con mayor fuerza, con mayor poder. Sal de la pasividad, te necesitamos más activo, más brillante, que donde quiera que estés, donde quiera que vayas, todo lo eleves en vibración, todo lo eleves en conciencia. Por favor, no pases más inadvertido, que donde haya odio lleves amor, donde haya miedo lleves luz, confianza, conocimiento. Lleva paz y que como una fragancia hermosa, todo lo dejes impregnado de armonía y belleza, espiritualidad a tu paso. Por favor, sé más activo en las redes sociales, habla de cosas bellas y hermosas, inspira a otros, comparte esta información y otras informaciones que resuenen en tu corazón y que contribuyen a lograr un mundo mejor. Muy bien. Ahora, para terminar, visualiza el planeta lleno de puntos de luz, chispas de luz. Son todos estos seres de luz encarnados que ahora están recibiendo el amor y la energía que se proyecta desde tu corazón, desde mi corazón y el de todos los aquí reunidos. Todos juntos, en unidad, proyectando luz y energía, proyectando buena vibra, buenas ondas. Vamos viendo a la gente sonreír, a la gente en paz, abrazados, perdonándose, actuando fraternalmente. Y ahora, observa los árboles más verdes, más frondosos, las aguas más limpias, más cristalinas, el aire más puro y armonioso, los mares más limpios y armoniosos. Y ahora, la tierra más fértil, las capas tectónicas libres de tensión, más armónicas. Porque allá es donde va a parar, como el eco, las ondas que salen de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra energía. Esa negatividad o ese amor. Por eso es urgente, en este estado de emergencia actual, ser más activos. Actuar desde el amor y la sabiduría. Invocamos a todos los seres de luz en el universo para que nos acompañen en este propósito. Y en este momento tan especial del planeta, proyecten luz de todas partes. Proyecten luz sumada a nuestra luz y a nuestro compromiso. Y pedimos en nombre de toda la humanidad, pedimos asistencia, pedimos ayuda. Pedimos que nos acompañen en nuestra labor, porque nos comprometemos a asumir nuestra responsabilidad. Como seres de luz, a crecer individualmente, a transmutar el ego individualmente. A iluminar nuestras conciencias y así, con el ejemplo, ayudar a otros a que sigan el camino de la iluminación. Damos las gracias a todos los seres de luz por su asistencia. Por favor, expande todo el amor que puedas en este instante antes de terminar. Vamos, más amor, más dulzura. Porque es lo que más necesita el planeta. El amor, la bondad, con el ejemplo. Así podemos contagiar positivamente a muchos más. Hablemos más de bondad. Enseñemos más de bondad. Con el ejemplo y compartiendo información de luz para que más personas puedan despertar. A la voz de tres abrirás tus ojos sintiéndote muy bien, en paz y en armonía. Uno, dos y tres. Gracias por acompañarme a meditar. Si te gustó esta meditación, regálame un like. Escríbeme tu experiencia, cómo te sientes en este preciso momento. Es muy importante para mí saber los efectos de estas meditaciones en cada uno de ustedes. Si tienen preguntas, bienvenidas. Gracias por invitar a que más personas se vinculen a este club de meditación y juntos, como voluntarios de la luz, ayudar a expandir la inteligencia emocional, social, ecológica y espiritual. Gracias. Hasta el próximo domingo, a la misma hora. Gracias. 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 Gracias.